Es muy gratificante que muchas empresas rusas han venido a México a hacer negocios. La economía entre México y Rusia es similar, así como también el sector de energía. Como ejemplo, una empresa rusa ha abierto una oficina aquí en México. En general, dan bienvenida al hecho de que México se diversifica en diferentes áreas, así como Rusia, que se encuentran activos en diferentes países. El nivel de participación en esta edición de los BRICS fue alto y dan la bienvenida. Pudieron hablar acerca de varios temas. Los BRICS lograron el objetivo que era lograr este grupo en materia de beneficio por la energía. Que acordaron que este noviembre van a llevar a cabo una reunión con los diferentes ministros de energía.